Teatro en ruido y nueces El sábado en ruido y nueces se podrá ver la obra Verona, escrita por Patricia Piñero e interpretada por el grupo de teatro Es lo que hay La pieza artística fue estrenada en 2021 y está a cargo de actrices de Eduardo Castex Un grupo de cuatro actrices, Luciana Fuch, Viviana Bufa, Susana Clare y quien les habla Y en técnica, bueno, tenemos compañeros que digamos que van rotando en técnica que son Zahia Ayur, Sebastián Mutafoco y Yamila Furlong que nos ayudan en todo lo que es la técnica y la preparación de escena y demás Es una obra mediante mente cómica, digamos Trata de unas hermanas que van al cumpleaños 70 de su madre y se produce una discusión en un baño de la casa que quedan encerradas por diferentes motivos y empiezan a discutir y hablar acerca de qué va a pasar con su mamá de quién se va a hacer cargo y también sacan a la luz cosas personales de ellas ellas hacen chistes, chistes negros, chistes malos, se critican se insultan y se quieren a la vez todo dentro de ese baño que en algunas oportunidades son interrumpidas por la tía Marta que les quiere dar una noticia y bueno, ellas en el foraje de esa discusión no le dan acceso bueno, hasta que en el final la dejan pasar y ahí se descubre qué es lo que quiere la tía con la mamá de las chicas ¿El grupo de teatro de Castex cuánto hace que funciona? El teatro empezó a funcionar en el 2008 en ese primer momento teníamos a disposición el cine el teatro cine español pero ahora bueno, ya no lo tenemos más pues está en refacción y pasamos a la vieja parroquia que es el lugar donde ahora tenemos concurrencia para talleres y para ensayo de obras El grupo de teatro es lo que hay conformado por hombres y mujeres tiene otra obra en su haber denominada Mi propio niño Dios donde actúan tres personas y tendrá pronta fecha de presentación La vecinal San Etelvino continúa con su proyecto de ecoparque para ubicar un espacio sustentable en la media manzana de calle 3622 Se trata de un proyecto muy demandado por vecinos y vecinas y cuenta con una notable apertura de la universidad institución que cedió el espacio físico para instalarlo Surge de un convenio de comodatos que firmamos el año pasado con la Universidad Nacional de La Pampa por la cual pudimos hacernos con media manzana para desarrollar un proyecto agroecológico en el medio del barrio Realmente ha mostrado una vez más la universidad la apertura que tiene a estas temáticas es central y es importantísimo Un poco la idea es que sea un punto donde se realicen actividades recreativas pero sobre todo que sirva de punto de difusión para de alguna forma proponer cuestiones medioambientales y seguir concientizando sobre los usos sustentables y razonables de los ambientes Por eso que una de las patas más fuertes que están adentro del proyecto son los secundarios y los primarios del barrio Entonces me parece que el lance va a venir por ahí y sería muy bueno que sigamos tratando de ver mejores formas de convivencia con la naturaleza Hay propuestas muy lindas, surgió hace muy poquito la posibilidad de instalar un subibaja con una bomba de agua manual Entonces a medida que se va jugando se extrae agua bueno, me parece que son formas realmente novedosas y muy interesantes para poder volcarlo en el territorio y generar actividades de este tipo con bajo impacto La verdad estamos muy felices y además contar con un nuevo espacio verde que además sirva a los fines recreativos que pueda haber juegos, que pueda haber, por ejemplo se habló de también confeccionar un monte frutal Entonces la idea es que estos frutales el vecino, la vecina se pueda servir Sabemos de la importancia que tiene la incorporación de frutas y verduras para la dieta Así que en ese sentido estamos muy felices Las actividades podrían empezar antes de fin de año en el terreno aunque hace un año se viene trabajando en la gestión de papeles En la mesa de trabajo participaron varias instituciones ya que se trata de un proyecto colaborativo Rotary Club Rotary Club recibió al gobernador de distrito Alberto Gagliano y en ese marco fue que anunciaron la realización de diferentes proyectos Entre ellos, uno de los temas tratados fue la incorporación de la institución a diferentes proyectos municipales Además de recorrer los clubes de todo nuestro distrito es un poco liderar y motivar a los clubes y a los socios del distrito que agrupan alrededor de 1500 personas como socios de diferentes clubes de diferentes ciudades y en cada una de las localidades se alienta todo lo que sea la solidaridad y todo lo que sea descubrir las necesidades en las comunidades para poder prestar servicio y estar presentes en ese aspecto El plan de viaje está diseñado alrededor de 9 encuentros regionales en diferentes zonas del distrito Esos nueve encuentros aglomeran diferente cantidad de clubes y allí vamos a generar las visitas oficiales a cada uno de los clubes De hecho, justamente hoy tuvimos una audiencia con la intendente municipal Fernanda La verdad que acordamos tener un futuro de puertas abiertas a ambas instituciones Sobre todo en esta gestión que desde Rotary es la primera vez que tenemos una mujer como presidente de la institución a nivel global y justamente ella también es la primera mujer intendente de General Pico Además de tener 117 años General Pico y Rotary Internacional también tiene 117 años El Rotary Club además tiene nuevas autoridades en un contexto de pospandemia donde se han retomado los intercambios internacionales programa que había sido frenado por el coronavirus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!